¿Por qué faltan patas para decirte? ¿Por qué son razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta maldito? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué te extraño? ¿Por qué tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia recontando? ¿Por qué pasan los días y te sigo amando? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué te extraño? Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Al calor de mis sueños Nací el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Así que me gusta este tema Porque con nada compro no lo que tuviste a tu amor Pero si de algo sirve lo que te ganaste Sin pensarlo Sin pensarlo siquiera Todo lo cambió Por compartir la vida Junto a tu lado Y contigo Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Al calor de tus manos Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Nació el amor